Raza TV te presenta a Gixxon en Costa Rica. Costa Rica, ladies. What is the boom? It's the bam. It's the Egyptian. The regular one. It's all about Rasta Rica. Central America. Ladies. The first question we did to Raza was... Can you talk about his last album, Sex, Love & Reggae, recorded in 2013? Boom! Gixxon in Costa Rica and Mr. Raza TV. Bless it. So far, Sex, Love & Reggae did well. The people loved it and put in a lot of work so far. The little experiment worked well, you know? I mean, naturally, reggae music, because that's what we do and that's what we do best, you know? I mean, it's a culture and also, again, the new single, All & Me, that we have out now and the new album that is coming after Sex, Love & Reggae, which is Nothing To Lose. Airy, man. In Jamaica, we say airy when it's nice. Artical, when it's airy. Again, it's a nice, it's a beautiful place. Cultural, nice. I don't speak the language, though, but nice vibes. Girls, beautiful. People, beautiful. Everybody nice. Nice, airy vibes. Crime rate, low. Lovely. I mean, pretty much other places. I mean, I mean, exposing more reggae music to other peoples, that, you know? I've been wanting and anticipating to see a reggae artist to come and perform, so pretty much that's what we're gonna do. From Costa Rica, to the next spot, to the next spot, all over, yeah. No matter locally or internationally, once you're an artist, you got to stay true to the art, true to the game. When I say game, not a play-play one, true to the art, and that's it. Never yet neglect the fans because the fans are what put you where you are and the fans are what make you. Just be real and true to the game. Be true to yourself first before you can be true to the game. So just be real artists and do the art because it's art, naturally. Women, life, reggae, heart of the people. el futuro, la fuerza, el rastro rica, el sonido de la shaker, naturalmente levanta, rastro rica, jypsi, mal, fuera y fuera, nunca fuera, así que va, mal. Mi alma no está en venta, tampoco pa' rentar, entrenado y educado como todo un jazz soldiap, para mi familia un león de esculta, cuando hablamos de amor aquí nadie sobra, pache de pureza, alejado de la sombra, a tu familia asegúrala y quérele, para que cada uno en el amor prospere, pa' que a Babilonia ningún cuento le compre, hijo de la tierra con el cemento rompe, desde el sur del mundo con bien de cubre, un testigo más de todo lo que corrompe, tus líderes nos roban y se esconden, tus líderes a los niños corrompen, eso es legal en tu corte, para que la generación de odio se colme, la enfermedad, la venganza es enorme, solo confiando en la justicia del revólver, tu alma es única, simple y rústica, mantén la mística y sube tu música, y nunca dejes de danzar al ritmo de tu palpitar, Muchos juegan a perder, lo ven y no pueden entender, el amor es medicina de alto poder, muchos juegan a perder, lo ven y no pueden entender, el amor es medicina de alto poder, arrimado al primer rayo de sol, respirando pura vida, canta boom, Babilón, a todos lados, yo porto mi expresión, música de levantamiento, pa' mi gente en opresión, el odero, el campesino, el pescador, batalla de sol a sol, a mis hermanos esclavos de esta situación, amarrados a la deuda sin respiración, tanta angustia se les olvidó el amor, trabaja duro y bravo como un león, el vampiro ataca cuando estás en amor, cuida tu árbol, cuida tu fundación, para que tu gente no caiga en tribulación, me mantengo como un cañón, disparando canción, hasta ya te lo canto, esto de la rebelión, esto de escodriñarse, para prepararse, a todo pusieron precio, acaso eres desechable, tu alma es única, simple y rústica, mantén la mística y sube tu música, y nunca dejes de danzar, al ritmo de tu palpitar, wow, 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 wow.